Nuestro invitado. Sí, fue muy interesante el planteamiento de hoy. Son cuatro ejes. El segundo era el aprovechamiento de la Guardia Nacional. Un poco hubo un momento en que él mencionó, como diciendo, es lo que es. Volver a comenzar de cero es un costo altísimo. Casi una especie de justificación para decir, bueno, nosotros recibimos esto. Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero volver a comenzar de cero, eso es imperdonable. Entonces, tenemos una fuerza así. Ahora, el reto es cómo la manejamos como un ingrediente, como un insumo, un factor, en una estrategia más amplia, que sea civilista, que sea de investigación, de inteligencia, etcétera, etcétera. Es decir, la Guardia Nacional no va a ser un instrumento para golpear indiscriminadamente. No significa militarización, él lo argumentó. Porque, como sabemos, Joely, la estrategia de Claudia en el gobierno de la Ciudad de México, instrumentada mucho con este alfil que es Omar García Harfus, un criminalista, fue de carácter civil, civilista. La Ciudad de México fue uno de los pocos gobiernos estatales que no designaron para la seguridad pública a un militar o a un exmilitar. Incluso los gobiernos de oposición tendieron a hacerlo. Acá, básicamente, fue una opción policiaca criminalista. Y, de alguna manera, ahora tienen que hacer una especie de híbrido en donde este avance del ejército, esta presencia del ejército, esta adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, sea funcionable con un diseño que no traicione esto que hizo Claudia Sheinbaum en la ciudad. Y creo que lo que presentaron hoy suena razonable, habrá que ver cómo se aterriza. Ahora, yo le decía que hay diferencias en la narrativa. Con el expresidente Felipe Calderón se hablaba de abatir a delincuentes, la llamada y famosísima guerra contra el narcotráfico. Y hoy se habla de neutralizar, no de abatir, personas generadoras de violencia. La gran pregunta es si es diferente en los hechos o solamente en la narrativa. Vamos a verlo. Yo creo que sí, y creo que está en lo correcto porque la gente dice, bueno, el ejército debe ser, necesariamente tiene que ser más fuerte que los malosos, pues. Si tenemos 300.000 elementos más 130.000 de la Guardia Nacional, no hay banda que pueda con eso. Lo que no se entiende es que en muchas regiones sería un ejército de ocupación. Es decir, está semióticamente vinculado a la población civil, ¿no? Lo cual hace muy difícil poder diferenciar. Es decir, niños de 14, 15 años que son halcones y que están en el tejido, pobladores que de alguna manera su única manera de subsistencia es ese vínculo con el cultivo, el cuidado de los circuitos de la droga, etcétera, etcétera. Es muy difícil hacer una guerra abierta contra eso, ¿no? Lo cual implica muchísimo de este vínculo. Y le insistía, con tanto presupuesto que se ha otorgado al ejército, con tantas tareas asignadas a los militares, hay quienes preguntan en la oposición o columnistas, ¿quién manda en realidad en México? Y yo le preguntaba si se descarta en algún momento un intento golpista por parte del ejército a la presidencia de Claudia Sheba. Esto fue lo que respondió. Bueno, que el Estado mexicano es muchísimo más que eso. El presupuesto, el poder legislativo, que no está en manos del ejército, las leyes, etcétera. El grueso del presupuesto, sin duda. Es decir, pues sí, es muy fuerte el protagonismo del ejército, pero es una, entre otras, 21 o 22 secretarías de Estado. Entonces, no, yo creo que sí hay una institucionalidad del ejército mexicano, y eso hay que reconocerlo, que nunca han tenido las ambiciones ni las actitudes golpistas que padecieron la mayor parte de los países hermanos de América Latina, con las que, si sepas, compartimos tantas cosas culturales, de lengua, religiosas, etcétera, y sin embargo, muy distintas en términos del ejército. Entonces, yo tengo confianza en que se mantenga esta institucionalidad. Ella tendrá que ser cuidadosa en las relaciones con el ejército. No avisoro que haya un crecimiento en el protagonismo que les dio López Obrador, pero tampoco va a ser fácil reducir el protagonismo que ahora tienen. Y además hay partes que son muy sanas. Es decir, que los ingenieros militares ayuden a construir obra pública, que eso ya lo validó la presidenta, me parece muy razonable. Como dice, son más baratos, más rápidos, porque es parte del Estado mexicano. Eso no hay que ignorarlo. Lo que está más en cuestión es seguridad pública, que ya hoy se avanzó un planteamiento. Y lo tercero, que es mucho más delicado, y es una cosa es que construyan, y otra cosa es que luego sean empresarios administradores de cuestiones turísticas, del propio tren, de aduanas, de puertos, etcétera. Es, ya no digamos, de la mexicana de aviación, que es una empresa que compite en el mercado contra otras. La pregunta es si eso es necesario o no. Y a mí me parece que ella irá con mucho tiento antes de tocar estas partes, eventualmente quizá haya que hacerlas, pero tampoco veo que las vaya a ampliar. No se pierda la entrevista de Jorge Cepeda Patterson en Conversando, y también no se pierda esta noche en Meganoticias, el lado oscuro de las campañas. Aquí en Meganoticias, la unidad de investigación...